Si Vegetta nos invita a su casa pero tienen que ir a España mañana, ¿irían o no? No ¿No? Es imposible porque pues no hay vuelo Amigo, aparte de Ricardo, amigo, tipo... Pero es Vegetta y te voy a invitar a su casa, man Y bueno, que me invito a otra ocasión, Sarin ¡No mames! A ver, Sarin, una cosa es ser fan y otra cosa es estar loco Amigo, es Vegetta, es Vegetta, o sea... No A Vegetta, lo que sea A ver, me dio un poco de miedo Dígame un youtuber más guapo que Vegetta, amigo, nadie Yo a Vegetta sí le he chupado el pende, la verdad Amigo, ¿quién no? A Vegetta me dice la... ¡Glómodo, bebé! Ya sé, pobre Si Vegetta les escuchara decir estas mamadas, estaría muy decepcionado de ustedes Ya sé Es cierto porque las estoy diciendo y no se las estoy dando, duh Que mamada, man Da, es verdad, da Por favor, nunca más lo repitas El fan más sano El fan más sano de Vegetta El guapísimo, el guapísimo más sano ¿Vieron que Germán sale en el Rewind? ¡Glómodo, bebé! ¡Glómodo! 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 ¡Glón, me tienes una mixer! ¡Glómodo, bebé!